Hola, desde La Cocina, doña Rosa Rivera, les mando muchas bendiciones, abrazos a tanta gente que es tan amable de estar aquí conmigo en esta página de comida, de cocina, ¿verdad? Fíjense que fui a Sonora y traje estas tortillitas, estas son para tacos, miren qué minucias. Pero se me antojó hacerlas con unos taquitos de carne, con carne de diez millos, entonces esta se va a asar aquí, la aso y luego vamos a acompañar los tacos con pepino, con pepino, con cebollita, con lo que, ay, sabes que me faltó el aguacate, ya, le puedes poner lo que tú quieras a los tacos, ya ves, le tienen que poner lo que tú gustes, les pones, fui allá a Sonora y me comí unos tacos húngaros en el leñador, ahí en Hermosillo, estaba bien rico, porque la carne de Sonora es muy rica, no es que son los tacos, es la carne que aquí no hay, ¿verdad? Y este, y pero bien a gusto que comimos, déjenme ponerle tantita, tantito aceite a la carne para que se hace, nomás que aquí se llena mucho de humo, porque no prendemos la campana. Así que, que no vayan a decir, ay, está sucia la campana. No, pues claro que se ensucia por el humo, ¿verdad? Pero, esta carne también la traje de Tijuana, así que yo creo que va a estar buena, porque la carne de allá es muy rica. Vamos a ver cómo, cómo nos queda. Miren, entonces, comimos esos tacos bien ricos, ahí en el leñador. Cuando vayan a Hermosillo, vayan al leñador. Y ya, y es muy buena, muy buenos tacos, hay, ¿no? Hay unas papas así rellenas de carne asada, riquísimos. No, hombre, yo quisiera estar diario allá comiendo. Entonces, para que la hagan. La carne puede ser a medio, bien cocida, como después de cómo te gusta la carne, tú la haces, ¿verdad? Y, y este, tú la cocinas como, como tú quieras, mira. No le puse nada, no sazoné la carne con nada, más que con sal. ¿Por qué? Porque le quita el sabor. Luego ya tengo una salsa aquí, que hice asada, con tomate y chilitos serranos. Y hay queso fresco, aquí, tantito queso fresco, también de sonora. Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo nos queda esta carnita. Y ya, yo no sé si a don Pedro le guste muy asada o cómo le guste la carne. Mira. Entonces, ah. Bien rico que está, yo creo, yo creo. Está muy rita. Muy sabrosa está. También hice unos frijolitos, por si quieren, tacos de frijoles con queso. Con queso fresco. Y ya, los freí bien ricos ahí, que quedaron. ¿Ya? ¿Sí, Normita? Sí. ¿Sabía nunca? Yo pienso que sí. Ya. Ya, ya cuando hacen los tacos, bueno, estos no son para vender, ¿verdad? Pero cuando hacen los tacos allá, les hacen unas minucias, unos pedacitos de carne. Ya, unos pedacititos, digo, ay, no. Este taco de húngaro están de húngaro. ¿Eh? Este taco de húngaro están de húngaro. Sí. Después vamos a hacer los tacos húngaros. ¿Qué húngaro? Sí. Que llevan chile. Llevan pastilla de arena, ¿viste? Ya. 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 No, vas a Sonora y, hombre, no quieres parar de comer, dijo el esposo de la doctora. Ay, no, qué rico comí, qué bárbaro. Vengo hasta harto de tanto que comí. Sí, yo comí cabeza de res con lengua. Oh, no, estaba pero riquísimo. Comimos menudo hecho leña. Bien barato, ¿verdad? Bueno. Pues, a comparación de aquí, sí. Ya. Ya. Fuimos con Laurita. Te mandó saludar. Laurita. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ah, sí, a ti? Sí. Digo, me saludó Eduardo. Le digo, si ahí anda. Anda queriéndose casar, le dije yo. Sí. Ya. Porque se hace mucho humo cuando hacemos hamburguesas o carne y se ensucia toda la campana. Y luego la gente tan buena para criticar. Sí, estaba limpiecita, normal, la limpia antes de empezar a cocinar. Porque ya conocemos a la gente. Un día el dará, don Pet. Porque luego va a querer las, ¿cómo te dijera? Se le enfría. Luego se enfrían los tacos. Y como él todavía quiere mandar. Cree que puede mandar. Mira. ¿Y le aviento el chile o no? No. No. No sé. Ok. Entonces, vamos a ponerles tantita lechuga. Sí. Lleva, lleva, puede ser repollo también. Pero no tenía repollo. Entonces, pues, le puse lechuguita. Le pone lechuga. Y le puse, se cayó aquí un aguacate, se cayó un pepino. Entonces, vamos a ver, lleva un chilito verde, unos chilitos verdes, mire, son chiles verdes de los que no enchilan, de los Anaheim. Y luego, una cebollita morada, cebollita de la buena, ¿verdad? Wow, se cayó, tiene mucha cebolla. Ok. Unos, el del frijoles. Ok. Ok. Y ahora, mira. Ok. Entonces, le vamos a poner aguacate. Un chile atravesado, compadre. Aguacate. Mira, un aguacate. Un chile atravesado. Miren. ¿Esto es el frijol? Sí. Acá está. Ok. El de frijol. Ok. Vamos a ponerles. Ojalá que queden buenos. Y, ah, el de frijol. Acá está. El de frijol, le vamos a... Bueno, él le puede poner queso. Miren cómo quedaron. Los taquitos de carne asada, de diez millos. Y, ah, con tortillas de harina de sonora. Con tortillitas de harina de sonora. Chiquitas de tacos. Y así quedó. Así quedó el... Los taquitos. Miren. Parece que los voy a vender, ¿verdad? Pero bueno, es que así comen más. Piden más. Háganlos. Ahí les van a quedar bien sabrosos. Con salsa, con pepino, con aguacate. Con lo que quieras ponerle, le puedes poner. ¿Ok? Entonces, gracias por estar una vez más en mi página. Denme like. Gracias por suscribirse. Y, pues, bendiciones para todos ustedes. Gracias. 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 ¡Gracias!